Sí, seguro, claro. Genial, estoy ansiosa por verlos tocar. Hasta mañana. Sí, hasta entonces. Adiós. ¿Qué fue eso, Mordecai? No lo sé, solo que no quería que pensara que teníamos una banda falsa. ¡Y tocaremos en el micrófono abierto! Está bien, está bien. Podemos hacer esto. Aprendamos una canción para mañana en la noche. ¿Una canción? Una canción. ¿Listo? Listo. Uno, dos, tres, cuatro.